Desde el mail van a ir a la invitación que fue recibida desde la escuela para abrir la carpeta que fue enviada. Cada uno tiene el nombre de su materia. Van a ir a la carpeta con el nombre de la materia que fue compartida con ustedes. Se encuentra en el espacio que dice compartido conmigo. Al hacer doble clic va a estar la carpeta en blanco. En esta carpeta vacía es donde tenemos que poner los trabajos prácticos de los alumnos. En el otro tutorial dijimos que en una carpeta en el escritorio con el nombre de la materia, el curso que ustedes tengan, esta carpeta la arrastramos apretando fuerte el mouse y sin soltar, soltamos acá adentro. Cuando llegamos acá que dice suelta los archivos aquí. Así dice subiendo un elemento cuando está el tilde verde se terminó de subir la carpeta al drive. Y ya la tienen ustedes y la tenemos nosotros en la escuela compartida. Otra manera para subir es desde nuevo subir carpeta y la va a buscar en el escritorio, en el lugar donde ustedes tengan guardada la carpeta. Una vez que encuentran la carpeta con el nombre de la materia, ponen cargar. Y así se sube, si estamos seguros de que es un sitio de confianza, ponemos que sí. Y así se sube también al drive otra carpeta. Muchas gracias.